Gigantes de Dede la Costa Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es mi vida Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mi Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que todo fui, dejarte ir Yo sin tu amor, no soy feliz Decirte adiós de algo cruel No las llené, tu corazón Ay, sin razón, yo despecé Los sentimientos, no valore Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti Es necesario, voy a platicar Con estas rosas, entre mis manos Todo mi amor, te vengo a dar Que te despego... Que te vuelvan ¡Gracias!